En 2017, la ciencia, la literatura y el viaje han sido los protagonistas de nuestra biblioteca. Para finalizar el año, os presentamos una selección de fotografías procedentes de nuestro archivo relacionadas con los viajes en el entorno de la investigación científica, que nos llevan a remotos lugares y épocas. La fotografía, desde su nacimiento, ha sido un instrumento que ha acompañado a la investigación científica por su capacidad de reproducir de forma fiel la realidad, superando las barreras espaciotemporales. Muestra de ello son las primeras expediciones científicas en busca de nuevos descubrimientos o las campañas de los investigadores para plasmar con sus cámaras animales, objetos, monumentos y lugares con el fin de analizarlos, estudiarlos y mostrarlos al mundo. Estas imágenes nos llevan por ciudades del mundo clásico, exóticos parajes, obras de ingeniería, bellos paisajes, grandes urbes y pequeñas poblaciones. La popularidad que adquiere la fotografía desde finales del siglo XIX alienta aún más si cabe el deseo de ser testigo y permanecer para la posteridad. Estas fotografías de viajes son las que nos permiten apreciar y conocer la faceta más cotidiana y espontánea de los científicos. Las fotografías del archivo de Marcos Jiménez de la Espada, realizadas entre 1862 y 1866 durante la expedición de la Comisión Científica del Pacífico, nos llevan a los territorios sudamericanos, como esta imagen de la estación de ferrocarril de Valparaíso en Chile, unas casas de guaros en Santiago, en Chile, o este retrato en grupo de la isla de Taboga, en Panamá. Mientras tanto, en el viejo continente, Italia seguía teniendo un gran protagonismo, siendo un punto estratégico para el estudio de la historia, el arte y la cultura. Las ruinas de Pompeya sirvieron para ilustrar pintorescas vistas estereoscópicas. La ciudad eterna fue objetivo de las cámaras de nuestros investigadores, en muchas ocasiones al igual que la artística Florencia. Desde los canales venecianos comenzamos nuestro viaje por Oriente. Las aguas del Mediterráneo nos llevan por distintos pueblos de Argelia, para conocer sus gentes y costumbres, y admirar la arquitectura de Túnez, Siria y Turquía. Las fotografías de Egipto nos muestran las grandes campañas arqueológicas, que se hicieron a finales del XIX, a hilo del interés que despertó el mundo egipcio. Las arenas del desierto nos llevan a Belén, lugar de especial significado en estas fechas navideñas. Nuestro viaje por Oriente termina en la India, a las puertas del Taj Mahal. Volvemos de nuevo al continente americano con estas vistas estereoscópicas del Niágara, que nos enseñan las importantes obras de ingeniería, realizadas en la segunda mitad del siglo XIX, como el Puente de Levinston y la Torre y Puente de Terrapín, que conectan Estados Unidos con Canadá. En contraste con estas modernas construcciones, en el norte de Europa visitamos las tradicionales iglesias noruegas, construidas en madera. Durante la época de la JAE, Alemania fue un destino habitual para los pensionados, como vemos en estas instantáneas de Hamburgo y Berlín. Estas fotografías del aval transmiten el rico patrimonio histórico de las ciudades medievales y amuralladas de la Bretaña. Nuestro siguiente destino nos trae España. Visitamos el puerto de Málaga y la plaza de Isabel II en Gádiz con estas antiguas postales. El investigador Manuel Gómez Moreno fue uno de los pioneros en el uso de la fotografía como herramienta para la investigación, dando lugar a que esta técnica se utilizara en otras disciplinas, además del arte o la arqueología. Podemos comprobarlo en esta serie de fotografías de San Juan de Baños en Valencia, Mérida, Guadalajara y Burgos. Otros investigadores, como Lorenzo Rodríguez Castellanos, recabaron imágenes de tipo etnológico para sus estudios de filología, que nos muestran la vida rural de esos años. Estas excursiones y campañas conjugaban el trabajo con otros momentos más divertidos y peculiares de su día a día, que también plasmaron con sus cámaras. Nuestro periplo termina tal y como se inició por tierras americanas, aunque unos años después, Diego Angulo viajó en varias ocasiones a Centroamérica y Sudamérica para reunir fotografías y materiales para el estudio del patrimonio hispanoamericano. Estas vistas de Veracruz, Ciudad de México, La Habana, Antigua, Chichicastenango y el lago Atitlán demuestran la conexión entre el viaje, la literatura y la ciencia. ¡Gracias! ¡Gracias!